Y acá estoy con el Torino de la primera serie, un 380 fabricado entre 1966 y 1970. El protagonista especial de este informe porque sobre la base de esta primera serie se desarrollaron los tres Torinos de Newborn que un poco nos están convocando ahora por los 50 años de la hazaña. Y tengo acá a mi lado a Eduardo Leota, un amigo, y creo que es el tipo que más sabe, no solo de Torino, sino de autos de industria nacional acá en la Argentina. ¿Me equivoco? Bueno, si lo decís vos no te voy a discutir. Bueno, por eso estoy en lo cierto. Ahora, mirá lo que es el interior de este, el primer Torino que se hizo, con un estilo que si uno entra medio así descuidado es como estar adentro de un auto italiano, ¿no? Tal cual. El tablero está confeccionado en madera de nogal italiano, revestido con un acolchado antireflectivo y de seguridad antiimpactos. Los instrumentos son Jäger franceses en una primera etapa, luego se nacionalizaron, pero con toda una instrumentación completa. Y si comparamos este interior con los que había en la época, vemos también notas de lujo, de refinamiento, de buen gusto, con estos bolsillos también en las puertas, y plazas traseras que en definitiva te permitían también un uso familiar, ¿no? Bueno, es que la idea era un auto deportivo, pero para usarlo todos los días. El auto, al final, cuando se presenta entre el 28 y el 30 de noviembre de 1966, acá, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de directivos, con los corredores y toda la gente del ambiente especializado, muestran el auto como el auto argentino por excelencia. La verdad que manejar un Torino, y como esta unidad, que es la primera de todos, el Torino 380, en particular esta unidad que estoy manejando, es de 1970, tiene 50 años, pero es como estar al mando de un cero kilómetro por el estado, por el sonido del motor, por el funcionamiento de todo, ¿no? Que siempre fue un auto distinto, sale desde el sonido, escuchá. Es increíble cómo suena este motor, porque los autos en esa época no tenían motores con este sonido, el Torino estaba muy por encima en lo que era prestaciones, sensaciones de manejo, e incluso era algo muy importante, el eje trasero que devenía de un Alfa Romeo, de un modelo europeo, eso le daba más, un mejor comportamiento, una calidad de manejo muy superior a la que tenían los autos de la época de origen norteamericano, como el Torino, que tenían una base de auto doméstico, no eran justamente autos deportivos. Y obviamente en esa época los volantes eran enormes, fíjate, este es un volante de madera, tipo italiano, y costaba maniobrar, yo lo estoy haciendo en movimiento, porque este no tiene dirección asistida, que vino después con la serie siguiente en 1970-71. Te digo que me dan ganas de seguir manejando todo el día y disfrutar de este auto, aparte con la caja al piso, una caja ZF con movimientos y saltos precisos, fíjate los recorridos cortitos que tiene este selector, una cople del embrague impecable, o sea que es un verdadero placer manejar este auto. Entonces al dar unas vueltas finalmente entendemos por qué hoy es un clásico tan apreciado, un clásico apreciado en todo sentido, pero que por sobre todas las cosas, siendo nacional no tiene nada que envidiarle a otros autos de la época, porque es todo sensaciones, todo placer y por qué no también un poquito de emoción.